... Cruz Roja ha presentado este lunes 21 de febrero el dispositivo previsto para los días de carnaval. Objetivo, dar una respuesta eficaz en la fiesta grande de Miróbriga. Escuchamos al presidente de Cruz Roja en Ciudad Rodrigo, Ángel Agudo. El objetivo, como ya sabéis, de este preventivo es cubrir todas las necesidades de asistencia médica en el traslado de los heridos fundamentalmente. Este traslado se va a efectuar desde el lugar del incidente hasta los barcos del ayuntamiento donde está el quirófano con el equipo médico y hacer los saludos a la manca según los indicados. Las líneas de acción son cobertura preventiva, atención sanitaria urgente, traslados y evacuación y atención psicosocial. Habrá coordinación interna y también externa con otros operativos como de la policía local, guardia civil, ayuntamiento y, por supuesto, Cruz Roja. Ángel Agudo describió los recursos humanos previstos por Cruz Roja. Bueno, cuestión muy importante según la contratura de recursos materiales humanos aportados en el asistimiento. Los recursos humanos son un técnico responsable del dispositivo, cuatro operadores del centro de coordinación y de copy, un coordinador del dispositivo, dos locistas y un equipo de voluntarios y voluntarias con formación sanitaria para la realización de diferentes turnos al barro de salud. También se describieron de forma pormenorizada todos los recursos materiales previstos, así como las actividades complementarias, información y prevención sobre enfermedades de transmisión sexual con CARPA el 26 de febrero en la Plaza del Buen Alcalde, prevención y sensibilización contra las agresiones sexistas con un punto de información en la Puerta del Sol el viernes y el sábado, apoyo a emergencias sanitarias 112 y el dispositivo durante los eventos organizados el domingo de Piñata. Por su parte, Raúl Hernández, director provincial de Socorros de Cruz Roja en Salamanca, explicó que para que este evento se funcione bien, se organiza el mayor dispositivo de la región. 116 personas, de ellos 101 voluntarios y 15 técnicos forman parte de los recursos humanos del carnaval. Escuchamos a Raúl Hernández. Como digo, un evento, quizás el evento, me atrevería a decir, más grande de toda Castilla y León, que tiene Cruz Roja. Y, obviamente, necesitamos, como bien decía antes el presidente, mover muchísima gente. Este año, como bien indicamos, van a participar más de 100 voluntarios y voluntarias, no solamente de aquí de Salamanca, obviamente, sino que acá nos van a acompañar desde Asturias, nos van a acompañar desde Madrid, León, Soria, Segovia, Valencia, Valladolid y Burgos. Obviamente, también, gracias a estas colaboraciones y a la colaboración de los recursos materiales con equipos como ambulantes y todos los terrenos, que, obviamente, con la cultura o con el material que tenemos en Salamanca no sería suficiente. Entonces, quiero destacar y agradecer la colaboración de todas estas personas que se desplazan en el tras año y que en su materia repiten. Hizo hincapié que, además de los dispositivos que se ven, hay muchas personas que trabajan en el interior como coordinación, apoyo emocional, apoyo logístico a voluntarios. También recordó que estamos en época de pandemia. Para decirle a la gente que no se olvide del COVID, sí que es cierto que, aunque en el exterior se supone que podemos ir sin mascarilla, cuando no se puede garantizar las medidas de distancia y seguridad, hay que llevarla. Todos nuestros voluntarios y voluntarios van a llevar mascarilla, de forma obligatoria. Van a llevar una FP2 y vamos a procurar mantenerse al estamento. Entonces, bueno, muchas veces cuando te preguntan, bueno, ¿qué consejo de esta población? Pues, sobre todo, que respeten este tipo de cosas, que es importante, que no nos olvidemos. Todo esto, yo creo que se puede hacer disfrutando también, obviamente, del cierre. Ahí es un momento festivo y hay que disfrutar. A ver, una persona lleva a la otra. Y, sobre todo, también lo que hemos dicho otras veces. Que nos ayuden también a trabajar. Que nuestros equipos, obviamente, no van a poder entrar en... Si sucede un percance, no pueden entrar en el recorrido. Siempre lo destacamos. Pero son los corredores que se encuentran en el directo del recorrido los que tendrán que sacar a esta persona hasta los puntos donde tenemos presencia. Están previstos 12 puntos de Cruz Roja a lo largo de todo el recorrido de los encierros debidamente señalizados. Cruz Roja tendrá previsto el dispositivo del viernes 25 al miércoles 2 de marzo si se piden los cenizos. Plus badly desaparecido el gras. Colen con Com Jeder Sött Collas 55 20 21 25 34 25 20